Miles de peregrinos esperaban al Papa en el aula Pablo VI. Estas jóvenes le pidieron que bendijera un cuadro de la Virgen María. Y este consiguió llevarse a casa un solideo usado por el Papa. Luego Francisco continuó con su ciclo de catequesis sobre los diez mandamientos y explicó el significado del segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Francisco asegura que tomar en serio el nombre de Dios es querer relacionarse con él y eso tiene importantes consecuencias. El Papa también envió un mensaje de condolencias a los familiares de los diez excursionistas fallecidos a causa de un torrente en la región italiana de Calabria. Además, Francisco se despidió pidiendo oraciones por su inminente viaje a Irlanda. El Papa llegará a Dublín el sábado por la mañana y regresará a Roma el domingo a última hora.